Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a la clase de inglés. El día de hoy vamos a hacer la clase de presente continuos, pero ¿cuál es la diferencia con el otro? Es que el día de hoy vamos a aprender primero a ver las preguntas que están en presente continuos, ¿ok? Y cómo podríamos desarrollarlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el día de hoy te voy a enseñar estos ejercicios, ¿ok? Lo vas a aprender primero a identificar, están en presente continuos, y lo segundo es saber cómo manejar el verbo tuvi. ¿Por qué? Porque en presente continuos, ¿ok? Trabajamos con el qué? ¿Con el qué trabajamos? Primero con el verbo tuvi, que es el is, el al y el al, ¿de acuerdo? ¿Ok? En lo segundo que se trabaja en el presente continuos es que el verbo, ¿con qué tiene que estar? ¿Con el? Y en el jefe, ¿ok? ¿Ok? Ahora, mira, dice, cycle the correct answer, encierra la respuesta correcta. Te pregunta, what is o are you doing? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Primero, identificamos. La pregunta, ¿está presente continuos? Sí, ¿por qué? Trabaja con el verbo tuvi y con el ing, pero ¿cuál es el problema acá? Es que en una pregunta no podemos trabajar con los verbos tuvi. ¿Sí? Entonces, primero hay que saber identificar el pronombre, ¿ok? Lo llamamos el such, ¿ok? Es el sujeto. You, ¿trabaja con el is? No. ¿Con qué trabaja? Con el a. ¿Ok? ¿What are you doing? ¿What are you doing? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Ok? A. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? What, what are you doing? ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. Segundo ejercicio. Es una pregunta también, ¿ok? Entonces, vamos a identificar. La primera, ¿está en presente continuo o en presente simple? Está en presente continuo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el verbo termina en ing, ¿ok? Y en ing, ¿qué más está trabajando con él? ¿Con el qué? Con el verbo tú, tuvi, ¿ok? Entonces, te pregunta, ¿dónde vas tú? ¿Ok? Y acá te dan dos opciones, que es el is, el is y el a, ¿ok? Ahora, mis, ¿cómo voy a saber cuál de los dos voy a escoger? Primero, el pronombre we, ¿con qué trabaja? Con el is, con el a, ¿te escucha? Con el a. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Where are we going, ¿ok? Where are we going, ¿ok? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ok? Ese lado está correcta. Recuerda que esta es una we. B-W-I-E. ¿Ok? Letter C dice, is o are James playing soccer. Para empezar, James. Primero, te estén hablando de él, que en inglés vendría a ser he. ¿Ok? He. Where is o are he playing soccer? Soccer, ¿ok? Ahora, he, ¿con qué trabaja? ¿Con el is o con el a? Con el is. Excelente. ¿Cómo sería la respuesta? Is James. Playing, ¿ok? Porque está presente con continues. Playing. Soccer. ¿Ok? Is James playing soccer? ¿Ok? Recuerda que James está trabajando como E. Y es en la he. H-E. ¿Ok? Acá, letter D. Who am are I speaking? ¿Ok? ¿Con quién estoy hablando? ¿De acuerdo? Para empezar. ¿Está presente con continues? Sí. ¿Por qué? Primero, te termina en I-N-G. ¿Ok? Termina en I-N-G. Segundo. Estamos con un pronombre. El pronombre I. ¿Te lo vas a poner a? No. ¿Por qué te lo vas a poner? Am. ¿Ok? Am. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Am. Who am I speaking? ¿Ok? Sí, yo creo. Eso sería la respuesta. ¿Ok? There is. Parent type. Are or are you joining? ¿Ok? Primero. Pregunta en L. ¿Está presente con continues? Sí. ¿Por qué me hice? El fervor está con I-N-G. ¿Ok? Lo segundo. Vemos. El pronombre. You. ¿Con qué trabaja? ¿Con el A o con el R? Con el R. Entonces. ¿Cuál sería la respuesta? Are you joining? ¿Ok? Are you joining? ¿Ok? Excelente. Y la última. Why is o am Elena working? Ahora, Elena. Elena viene a ser ella. Ella. ¿Qué pronombre es? She. ¿Ok? She working. ¿Ok? Ahora, she. ¿Con qué trabaja? ¿Con el A o con el is? Con el A no, porque el A trabaja con el I. Con el is. Excelente. ¿Cómo sería la respuesta? Why is Elena working? ¿Ok? Why is Elena working? Why is Elena working? ¿Ok? ¿Por qué Elena está trabajando? ¿Ok? Entonces. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Why is Elena working? ¿No sería la respuesta? No. ¿Ok? Bien, chicos. Eso sería todo. Ah, eso. Acá no me olvidó. ¿Ok? No, como hay eso. ¿Bien? ¿Cuál es James? ¿Y en el is. ¿Ok? ¿Con estos ejercicios que te estoy enseñando? Primero, identificar la pregunta. ¿Ok? Y segundo, ver con qué verbo tu vi. Y con qué los nombres de segunda estás trabajando. ¿Ok? Para tener alumnos en el momento de hacerse un plato. Porque algo parecido te va a venir. ¿Ok, chicos? Nos vemos la próxima semana. Que tengas un bonito fin de semana. Sigue. ¿Qué? ¿Galos? Gracias.